Y suena, Dardo Guardia, El Bellaco Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Y haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Quítate el color de mi mañana, solo tú Cabezo entre las uvas y tu voz Y tú, y tú, y tú, solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú Solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Seña tus heridas, así las curarás Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto No mencionas tu nombre, que me firma mejor Remuelven mis celos Tus ojos son de estrellos Tus garganta son misterios Ya sé que mi cielo vuelva a tener ese azul Quítate el color de mi mañana, solo tú Cabezo entre las uvas y tu voz Y tú, y tú, y tú, solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú DJ Noddy Ándale, escucha Escucha